Nosotros somos una nación dependiente de los hidrocarburos y esa dependencia es lo que nosotros hoy vemos como el enorme desafío porque se trata de reconocer que hay un proceso de descarbonización de la economía global. Frente a esta apuesta del Gobierno Nacional sobre la transición energética del país, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, le puso la lupa al proyecto eléctrico más importante de la nación Hidroituango. El jefe de esta cartera se dispuso a hacerle seguimiento a la activación de esta obra clave para el abastecimiento energético de la nación y para que se tenga en cuenta las medidas que se tomen sobre el sector minero energético que aporta al país más de 33 billones de pesos de regalías. De la Contraloría General de la República quiero llamar la atención sobre la prudencia y el rigor técnico con el que debe asumirse el debate, los análisis y las medidas que se tomen sobre este importante sector y renglón de la economía dado su altísimo impacto en las finanzas públicas. Rodríguez aseguró que las reservas de hidrocarburos deben ser suficientes para cubrir el proceso de transición energética. Es urgente que se tenga en cuenta la previsión por parte de las instituciones de facilitar la entrada de una nueva oferta de energía tanto de generación como activos de transmisión de energía esto frente a un fenómeno del niño prolongado y previsto para el cuarto trimestre del 2023. Finalmente, el Contralor General hizo un llamado para que se agilice la construcción de las líneas Colectora Cuestecitas y Copey Cuestecitas en La Guajira y El Cesar para que no se ponga en riesgo la seguridad energética del país. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.